Y eso es algo de la iniciativa musical Hay para Beto Díaz Todos para toda la gente de Palo Verde Hay para Anicruz Velasco Todos para el compa José Dito Velasco Hay para Fabián García Ahí va el compa Eliazar Licona Allá en Costa Chica Ahí va el compa Yair Saludos para toda la familia de Velasco Allá en Costa Chica Ahí va el compa Billy En el bajo eléctrico ¿Qué pasa con él? Y esto es el sentimiento del pueblo Gracias por ver el video